Al dar gracias de corazón se eleva la vibración y es la mejor forma de manifestar lo que se desea. Este es el secreto de las personas felices, la magia de la gratitud. La gratitud es muy fuerte y tremendamente poderosa, tanto para la propia persona a nivel emocional como para vivir y sobrevivir en nuestro entorno y hacer que suceda lo mejor para nosotros. Las personas agradecidas suelen ser personas fondadosas y sencillas que afrontan la vida con una actitud positiva desde el agradecimiento y la humildad, con gran capacidad de reponerse de situaciones, recuperarse rápido y volver a tu estado original, habiendo soportado pues grandes crisis o acontecimientos que te han impactado. Son personas con mayor control y capacidad para equilibrarse. La forma más efectiva de vivir el ahora es con la gratitud, sentirse agradecido por todo, sentir y agradecer por estar vivo, por respirar, por tener un organismo y un cuerpo funcionando para ti, ser agradecido, agradecer por ducharte, por darte un baño, por cocinar, por comer, sentirse agradecido por vivir cada instante. Dar gracias te conecta rápidamente con el momento presente, dejando de lado el pasado que te bloquea y el futuro que siempre, siempre es incierto. La gratitud te sitúa en el ahora y cuando te permites vivir en el ahora continuamente acercas todo lo que deseas, haces que se manifieste en tu realidad, lo consigues, lo obtienes. La gratitud es una fortaleza y entendemos la fortaleza como esa cualidad o punto fuerte de la persona que está presente desde el nacimiento de manera innata y que le hace fluir. Esto hace referencia a saber reconocer lo que los demás hacen por nosotros, además de agradecer lo que tenemos. Es la sensación de agradecimiento y de alegría en respuesta a haber recibido un regalo que hemos recibido de una persona en concreto o sentirse afortunado por haber podido experimentar un determinado momento o por el mero hecho de estar vivo. La gratitud la puedes aplicar en varios ejes de tu vida que son importantes como pueden ser, por ejemplo, activar la gratitud para autoaceptarte como eres y elevar tu autoestima. También puedes utilizar la gratitud para soltar y superar todo lo negativo de tu vida. Aplicar la gratitud para mejorar tu salud y mantenerte saludable. Sentirte agradecido para mejorar y fortalecer tus relaciones con los demás. Utiliza la gratitud para evitar las preocupaciones, el miedo y la incertidumbre. Puedes utilizar la gratitud para atraer abundancia a tu vida. Siente la gratitud para activar y hacer realidad tu felicidad y todo lo que deseas en tu vida. Al sentirte agradecido puedes centrarte en cada instante de tu día y generar una emoción bonita, un sentimiento intenso y positivo. Sería conveniente activar en tus sentimientos la gratitud infinita, gratitud infinita hacia emociones que te generan alegría y te hagan desaparecer todos los pensamientos negativos. Te hagan desaparecer la angustia y los miedos que padeces cuando te vas al pasado y al futuro. Lo más difícil es conseguir vivir el momento presente aquí y ahora para que desaparezcan todas las emociones negativas que se activan cuando estás en el pasado o en el futuro porque siempre el futuro es incierto. Cuando estás de forma automática en el pasado o en el futuro estás bloqueando lo que deseas, estás poniendo freno a lo que quieres porque no te permite ser feliz. Cuando te sientes agradecido en el ahora, te genera felicidad y atraes lo mejor a tu vida. Durante tiempos estresantes es posible que no siempre podamos cambiar la realidad del momento. Sin embargo, podemos enfocar nuestras energías en controlar lo que podemos controlar y practicar la gratitud por los eventos. Estos eventos, por pequeños que sean, siempre enriquecen nuestros días. El hábito de la gratitud puede ayudarnos a salirnos de la rutina de la vida diaria y reconocer las pequeñas victorias que todos tenemos cada día. Todos tenemos razones para estar agradecidos. Uno de estos beneficios es la salud. La gratitud tiene un impacto en nuestra salud en general. Beneficios tanto en la salud física de nuestro cuerpo como en la salud emocional. Ahora vamos a ver cómo podemos fomentar la gratitud tanto nosotros como nuestros hijos y seres queridos. 1. Enfócate en las cosas que salieron bien todos los días. Saca unos minutitos al día antes de irte a dormir para escribir, para escribir o para hablar o para pensar de por lo menos una cosa, sin importar qué tan pequeña sea esa cosa o de una parte del día por la que tú y tu familia os sentís agradecidos, ya que la gratitud mejora la calidad del sueño y reduce síntomas como dolores y malestares sin explicación. Si nos concentramos en las partes positivas del día, la gratitud nos ayuda a tener una perspectiva positiva para el día venidero, para el día siguiente. 2. Agradece por las personas que hay en tu vida que te aportan algo y te hacen estar agradecido. Agradecer mencionando a las personas de tu vida y sus rasgos positivos, esto puede tener un efecto duradero, lo perduras. Hace que sigas atrayendo buena relación con esas personas. Piensa en los rasgos positivos que tienen otros y que te hacen sentir estable, que te hacen sentir amado o que te brindan un sentimiento de seguridad. Tener presente esas buenas relaciones que tenemos con los demás nos pueden ayudar a lidiar con la ansiedad y con los pensamientos tristes. 3. Procura estimularte con expresiones verbales o escritas de agradecimiento que se te ocurran, todo lo que te produce sentimiento de gratitud. Crear el hábito de expresiones de agradecimiento ayuda a aumentar la autoestima, la fuerza mental y los comportamientos sociales positivos, tales como ayudar, compartir y ofrecerse de voluntario. Todos estos son hábitos vitales para activar la capacidad de enfrentar las circunstancias difíciles en la vida y poder salir adelante. Es una característica que nos permite vivir en un mundo que no es perfecto, porque este mundo no es perfecto y seguir adelante con optimismo y confianza en esta etapa tan difícil que se está viviendo a nivel mundial. Esto lo necesitamos todos ahora. 4. Encuentra un sentido de propósito en tu vida, ya sea ayudando a personas que lo necesitan o prestar servicio en tus comunidades. Puedes animar a tus hijos, a niños o adolescentes a tomar medidas activas para prestar servicio a personas ancianas o recaudar fondos, pero que sean para causas de caridad o de necesidad que sea verdadera. Cuando participas en estas actividades, obtienes un sentido de propósito y fomentas habilidades que os ayudarán a tener éxito en la vida. 5. Has de ser un modelo a seguir. Una manera de enseñarle a tus niños, a tus hijos o a tus nietos a ser más agradecidos es que tú seas verdaderamente más agradecido. Demuéstrales tu aprecio con frecuencia y así pues aprenderán a imitarte. Puedes comenzar dando ejemplo de buenos comportamientos y practicar técnicas de disciplina que sean positivas. Recuerda, recuerda que pasar algunos momentos al día practicando la gratitud, que estemos solos o con nuestras familias puede tener un impacto positivo sobre cómo manejamos las situaciones de estrés que se nos presentan en la vida de manera inesperada. Y es la manera de hacer realidad lo que deseas, con la gratitud. Además, la gratitud es un gran antídoto contra el pesimismo. Las personas agradecidas se focalizan, priorizan y ponen el foco en lo que sí tienen y en lo que poseen, y no en lo que les hace falta. Estas personas agradecidas parece que miran la vida con unas gafas, con un filtro polarizado diferente y especial. Son personas que desprenden más ilusión y mucha menos queja de manera habitual. Son personas que se quejan menos. El pensamiento de la persona que pone en práctica la fortaleza de la gratitud se centra en lo bueno que tienen. A diario sienten gratitud por los detalles pequeños, por los detalles positivos, los detalles positivos que les rodean y suelen expresar sus sentimientos de gratitud de manera correcta. Todo ello les hace sentirse mucho más felices y salpican felicidad a los que tienen alrededor, que se sienten contagiados y tremendamente afortunados por su actitud. Ser agradecidos es muy, muy bueno, pero tampoco, tampoco hay que irse al extremo de ser demasiado agradecido o tener la fortaleza de la gratitud demasiado presente. Porque, porque hay personas que pueden provocar la sensación de deuda eterna y puedes provocar en tus cercanos, en tus personas cercanas o en tus personas de alrededor, la sensación de deuda continua en ellos. Pero sin olvidar que ser agradecidos mejora la salud y te aporta ventajas profesionales, ventajas de éxito, de abundancia, una mayor empatía y te conviertes en una persona feliz, atrayendo felicidad y prosperidad hacia ti. Además, la gente que muestra agradecimiento en su vida, en su vida cotidiana, mejoran el sueño y evitan caer en ansiedad o depresión. La gratitud nos mantiene en el momento presente, en el aquí y ahora, ayudándonos a no asumir nada como eterno o dado por nada. También evita que nos mantengamos lamentándonos de cosas del pasado. De esta forma, ocupar nuestra mente agradeciendo evita rumiar el pasado y nos permite apreciar lo que disfrutamos en el momento actual. Puedes empezar a practicar la gratitud saliendo a dar, pues eso, un paseo de gratitud. Desconecta y sal a la calle a dar un paseo. Pero no será un paseo normal, será un paseo de gratitud. Tendrás que estar muy pendiente de los olores, de los sonidos, de las sensaciones positivas que te lleguen cuando hagas ese paseo y una vez en él, cuando te encuentres paseando, dar las gracias. ¿Por qué puedes agradecer ese paseo? Pues, por ejemplo, por el calorcito del sol en tu cara, por el leve sonido de los pájaros, puedes agradecer por el olor a césped recién cortado, por poder salir a pasear simplemente, etcétera, etcétera. La gratitud definitivamente cambiará tu vida. Otra cosa que puedes hacer es escuchar a diario un audio subliminal para activar la gratitud. Nosotros tenemos en nuestra web un subliminal que está diseñado para que actives la gratitud en tu subconsciente y en tu ADN y para que puedas generar el sentimiento adecuado que te haga vibrar alto para manifestar lo que deseas, ya que sentirse agradecido es lo que más eleva la vibración. El agradecimiento hace que tu frecuencia vibratoria se sintonice a la del universo. Al escuchar este audio subliminal te hará realizar una inmersión en tu yo más profundo para hacerte sentir agradecimiento de corazón en todos los sentidos. Hará que tu ADN vibre en la magia de la gratitud porque es la práctica continuada de sentir gratitud lo que acelera de forma increíble las mejoras en tu vida. Además de escuchar este audio subliminal es recomendable disfrutar cada instante, darse cuenta, aprendiendo a observar con tus cinco sentidos para sentir y ver todas las señales que te ayudan a mejorar y a tener una mejor vida. Revisa lo que he explicado en este vídeo para que lo practiques porque cuando tú te permites vivir el ahora lo máximo posible es cuando atraes todo aquello que deseas, sea lo que sea lo que tú quieras, lo haces realidad cuando te permites vivir el momento presente en cada cosa que haces a diario. Practicar la gratitud mejora tu salud mental y la de tu familia, ya que es un audio subliminal ideal y fabuloso para que lo escuche toda la familia. Te dejo el link del audio para activar la gratitud en tu subconsciente y en tu ADN con el fin de atraer a tu vida todo lo que deseas y ser más feliz y saludable. Te lo dejo debajo del vídeo. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.